Bien, entonces retomando la ciudad jardín ideada por Evenesis Howard, de la cual en el bloque anterior vimos muy superficialmente algunas de sus características, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo les voy a dejar con la indicación de que ustedes lean después con tranquilidad cada uno de los componentes de la teoría de los tres imanes y entonces van a ir identificando las ventajas de vivir en la ciudad y sus desventajas, las ventajas de vivir en el campo y esta situación híbrida de vivir en el campo con las ventajas de vivir en la ciudad y básicamente este grupo de localizaciones y de urbanizaciones sin asentamientos, sin tuburios y sin humo. Entonces, este es el modelo número 7, tiene varios modelos, la escala la tienen aquí abajo, son 2 millas, o sea que esta es una urbanización, digamos, forestada de 10 millas de diámetro. 10 millas son 16 kilómetros, para que ustedes tengan una idea, esta ciudad teórica tendría un tamaño equivalente a la distancia que une el centro de la ciudad con la subida a la cuesta del portezuelo, ahí tienen más o menos 16 kilómetros de distancia. Luego veíamos el modelo número 2, que también tiene una escala de una milla, estos son 1600 metros, para que tengan una idea, 1600 metros sería el tamaño equivalente a la longitud de la avenida Belgrano entre la Virgen del Valle y la Alem, ahí tienen 1700 metros, más o menos sería una longitud parecida. Y nos vamos a detener con mayor detalle en el modelo número 3, porque los dos anteriores son más bien vagos desde el punto de vista de la definición de los detalles. Este tiene muchos más detalles y muchos más elementos de diseño concreto urbano. Entonces tenemos una ciudad que es una ciudad circular también, quizás a algunos les hace acordar el modelo renacentista de la ciudad poligonal con su trama concéntrica, la diferencia es que este no tiene la muralla de borde, pero sí tiene un borde muy marcado que es la línea principal del ferrocarril que pasa alrededor de la ciudad y va entrando a la ciudad con estos desvíos hacia una línea ferroviaria interna que rodea completamente la ciudad. Para que ustedes tengan una escala, la dimensión indicada en la escala de abajo es un cuarto de milla, o sea 400 metros. Esta ciudad tiene desde el centro a la periferia 1300 metros. Entonces comencemos del centro hacia afuera. Tiene un gran jardín central de 5 acres, o sea 2 hectáreas y media. El diámetro de esta plaza central es de 150 metros. Al borde de la plaza se encuentran los edificios más emblemáticos de la ciudad. Entonces vamos a tener la galería y el museo de arte, el hospital, la biblioteca, el teatro, la sala de conciertos y el town hall. O sea, el town hall es el edificio de la municipalidad. Luego de esta área de centro cívico tenemos un gran parque central de 300 metros de ancho por todo el círculo. Que tiene toda una instalación a la que denomina Crystal Palace, el palacio de cristal, que son unas especies de galerías, son unos pabellones de exposición de estructura metálica y vidriado. Por eso se llama Crystal Palace. Y después vienen una serie de avenidas, la primera avenida, la segunda, la tercera avenida que es la gran avenida, la cuarta y la quinta. Todos estos lugares que están pintados de color rosa corresponden a viviendas. Y en la gran avenida se encuentra colocada la escuela y la iglesia. Los nombres de las calles también son muy interesantes porque es lógicamente una ciudad teórica que tiene mucho diseño romanticista. Entonces, esta calle se llama Boulevard Columbus en honor a Cristóbal Colón, Boulevard Newton. Esta calle se llama Milton Road y esta se llama Shakespeare, dos escritores ingleses muy importantes. Estas más cortas se llaman Kelvin Street, Freiburg Street y Edison Street, que son científicos, digamos. Y entonces así va armando el esquema del trazado urbano radioconcéntrico. Y cercano, al lado de las líneas de trenes y de la estación principal, están los centros productivos. Entonces vamos a tener los patios de estivas de madera y carbón, vamos a tener las fábricas de muebles, vamos a tener las fábricas de indumentaria, de ropa, vamos a tener las imprentas, vamos a tener las fábricas de calzado, la fábrica de bicicletas, los establecimientos industriales, la fábrica de productos alimenticios, mermelada en este caso particular. Luego de este borde de la vía del tren, tenemos una zona donde están los terrenos asignados para las granjas de lácteos. Y fuera de la vía principal del tren están los pozos artesianos, que son los que alimentan de agua la ciudad y las grandes granjas. Básicamente este es el esquema donde se busca desarrollar un espacio urbano muy equilibrado entre el espacio productivo y el espacio habitacional. Entonces, si bien no se da una mixtura directa de uso, sí se da una proximidad y una comodidad del traslado interno dentro de la ciudad, que lógicamente tiene un diámetro equivalente casi al doble de lo que sería uno de los lados de nuestro casco urbano. Entonces, de la vía principal del tren hasta el centro de la ciudad tenemos prácticamente 1.300 metros, quedaría un diámetro total de 2.600 metros. Este es el esquema muy atractivo desde el punto de vista de la distribución, pero siempre teórico, del modelo de Ebenezer Howard para la ciudad jardín. Este experimento social, muy atractivo desde el punto de vista de la distribución espacial, tenía un componente sensible, que era la forma de organización económica. Entonces, este experimento social no era sustentable, era sostenible y con una renta muy importante. Entonces, este es el esquema de renta y de cuotas para los propietarios que tenían que tomar una hipoteca que se iba a ir descontando, como acá se puede ver en el cuadro, en 30 años. Y a partir de los 30 años solo iba a pagar lo que correspondería a las tasas municipales. Y también tenía desarrollado un diagrama de administración en el que tenía varios grupos de trabajo, el grupo de trabajo de ingeniería, el grupo de trabajo de propósitos sociales, el grupo de control público, el consejo central, y cada uno se iba encargando de cada una de las tareas que tenían, el mantenimiento de la ciudad, la parte de rutas, la parte del agua, la parte de gestión de los comercios, en fin. Este experimento social estaba muy bien planteado desde el punto de vista teórico, pero llevado a la práctica, el inconveniente que tenía es que eran muy costosos, porque, lógicamente, esto se pagaba con una serie de tasas, como si fueran impuestos, que se sumaban a los impuestos normales. Entonces, no podía acceder cualquier persona a este tipo de proyectos inmobiliarios. Realmente se requería un nivel adquisitivo importante, porque las actividades productivas no se localizaban tan fácilmente en el borde de la ciudad, como indica el diagrama, y entonces es como vivir en un country. La gente del country no trabaja en el country, solo vive en el country. Normalmente trabaja afuera y va a su vivienda que está en el country. Entonces, esta idea, lo que tenía de romanticista era localizar todas las actividades productivas en ese espacio de la ciudad. De todos modos, sin que se construya el modelo completo, sí se construyó algo de las ideas de Vanessa Howard. Entonces, vamos a ver el modelo de Ledgeworth, que está 53 kilómetros al norte de Londres. Acá está Londres, y esto es Londres. Esta es la entrada del río Támesis, y aquí está Ledgeworth, 53 kilómetros al norte. Entonces, como se ve, es un diseño que no está cuadriculado, es un diseño muy flexible, que tiene una serie de trazas de avenidas con calles intermedias, sinuosas. El factor de ocupación del suelo es de baja densidad, entonces hay mucho verde, como vamos a ver. Este es el plano original que fue modificado durante el proceso de construcción y se conservan algunas de las trazas. Vemos quizás para algunos alguna reminiscencia de los planteos del urbanismo barroco con el triduo y la avenida central. Sin embargo, esto no tiene línea que tienda al infinito, en fin. Tiene otro criterio de apropiación del suelo en términos urbanos. Esta es la vista aérea que se tiene de las urbanizaciones. Realmente de muy alta calidad todo el tratamiento forestal y el tratamiento ambiental general. Pero, lógicamente, no se localizaron las fábricas que deberían haber dado el sustento a todas las actividades productivas que harían sustentable este emprendimiento inmobiliario de escala urbana. Entonces, este es el acceso a la ciudad. Dice Ledgeward, the first garden city. La primera ciudad jardín fundada en 1903. Esta es la imagen que uno tiene recorriendo la ciudad. gran calidad ambiental, un diseño muy agradable desde el punto de vista de la relación con el ambiente. Lógicamente, tiene todo el modelo urbanístico de la Inglaterra de los primeros años del siglo XX. En cuanto a las técnicas constructivas y al lenguaje arquitectónico que utiliza. Lógicamente, como ustedes pueden concluir rápidamente, estas no son las casas de obreros fabriles, claramente. Menos hoy. Son casas de clase media alta. gran calidad ambiental y el destino para personas que la usan como residencia final de retiro. La cantidad de espacios verdes y la distribución muy equilibrada de la ciudad le da esta configuración de una ciudad segura, pacífica. Un modelo muy atractivo. Esta es la misma ciudad, la misma vivienda, a principios del siglo XX, cuando recién fue construida, y al día de hoy. Se mantiene hasta el mismo cartel, el asentamiento. Por supuesto, hoy son de un atractivo turístico extraordinario, y la gente del lugar se preocupa por mantenerlas.